El futbolista hondureño Félix Crisantos regresa o no al fútbol mexicano. Con facilidad puedo encontrar otro equipo, pero ahorita no sabemos nada, no sabemos si vamos a seguir o no, solo nos dijeron que éramos listos por cualquier cosa y que ellos no iban a llamar con tiempo. El director técnico David Funes espera llamado para dirigir a cualquier equipo de nuestro país. No hay pláticas, es normal, siempre hay pláticas con varios equipos, pero nada concreto porque inclusive no ha terminado el torneo, así que hay tiempo para que los equipos analicen qué perfil de entrenador quieren, simplemente han sido pláticas normales que se dan después de que termina un torneo en los equipos que no clasifican, pero seguiremos esperando a ver qué pasa. Damari Solís, entrenadora de baloncesto en la Fundación Real Madrid, trabaja semana a semana con los niños. Soy la entrenadora de baloncesto de Fundación DUNSA y Real Madrid, pues es muy motivante, hay niños de diferentes edades, muy motivados, muy motivados los niños, felices, vienen a entrenar y contentos todos. Ahora, profe, ¿de cuánto se compone este grupo de los que practican baloncesto y cuáles son las edades más o menos que ustedes han escogido? Las edades, hay niños de 7 a 8 años, de 8 a 9, de 10 a 11 y 11 a 12, es rotativa la práctica, hay unos que el martes vienen un grupo a basquetbol, el miércoles viene un grupo a fútbol y así sucesivamente se van rotando, no es permanentemente que están en basquetbol, son las dos disciplinas que funcionan aquí, fútbol y basquetbol. Gracias.